pero no vale lo que me estaba era peleando porque digo mami cómo está tan bella tú sabes que me estaba peleando porque yo estaba supongo pasar por allá que esta semana pues yo voy a la oficina de él y me siento de hablar con él a poner un rila para justificar para justificar entonces estaba yo en boston ahora y no fui al fui al play porque tenía una actividad con el resto pero no pasé por la oficina y me estaba comiendo bueno es un talento increíble es uno de los prospectos de lo mejor pitching prospect que hay hay la liga menor y los coaches cuando empezamos a ver una cosa yo no dudo que más que contento tú sabes que vladimir y yo hemos compartido tantos momentos especiales aunque nunca jugamos juntos hemos compartido tanto momentos especiales en la carrera de nosotros yo no te puedo explicar uno de los momentos que yo ese día yo dije este caballo es un fenómeno salgan jugando son el league en santo domingo y a vladimir lo mandaron a buscar la visa porque venía para estados unidos en medio de la temporada jugada el fuego con su visa regreso para el play está con los espos y llega el play y el equipo de montreal está abajo por una carrera yo jugaba con sear lo que te estoy diciendo no puedo contar yo estaba jugando primero la de mil vino se puso el uniforme calentó un chin y fue batía y le dio unos edificios que estaban entre el escenso ganó un tipo que venía del consulado de bucalavís y el reto de historia te sigo contando yo cuando jugaba no en contra que yo iba para ciudades la mamá me cocinaba mi hermano y tenerlo aquí tú sabes que algo que fue algo que yo estaba asegurándome que pasa ¿Has tenido la oportunidad de la temporada de jesús aguilar?